Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en la India hay luto. Por lo menos 40 pasajeros murieron cuando el autobús en que viajaban se incendió luego de chocar contra una pipa cargada con combustible. Solo sobrevivieron cuatro personas que alcanzaron a romper las ventanas para escapar de este terrible fuego. Cinco más sufrieron quemaduras graves. Se sabe que el conductor del autobús trató de rebasar un auto. Agradecimientos a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.